Música Lo primero que se hizo fue hacer un estudio de las capas que están por debajo del piso del Monumental y esos estudios han dado que si se puede bajar y se va a bajar dos metros y medio en esta decisión que se ha tomado pudiéndose bajar un poco más pero han convenido que dos metros y medio van a bajar el piso del Monumental y va a cambiar completamente la composición del suelo de la cancha Va a ser híbrido ahora Va a ser del pasto Toda la composición va a cambiar el aireado, el sistema de desagüe que es un sistema viejo que tiene el River que por más que se ha ido arreglando se han puesto parches y la cantidad de veces que ha sido tratado el campo de juego ha hecho que también los desagües estén tapados y los caños sean viejos Bueno, hay un montón de cosas que se aprovecha y se cambia todo Y el Césped va a ser híbrido Un híbrido Como de estudiantes Tenemos características de lo que se va a hacer A ver, tenemos una lista de los trabajos que se van a hacer que de alguna manera también Habla de los trabajos en conjunto Cuando quieran lo compartimos Tiene que ver con una lista de trabajos y determinadas cuestiones Aquí están Ahí están Que tienen que ver con lo que Leo recién contaba El 96% del compuesto será natural El 4% será del plástico que conocemos, por ejemplo en las canchas del Césped sintético Esto lo tienen el Barcelona Real Madrid Manchester United entre otros Mejor mantenimiento Claro, esto es a lo que evita El típico cambio de pasto del invierno-verano Acá es como que directamente durante todo el año se va a mantener el estado del campo de juego Bueno, acá está el costo de la obra De una manera que no Es traducido como lo hace siempre Marcelo En pesos es mucho En dólares no es tanto Es un millón trescientos, Marcelo No, un palo trescientos Un palo trescientos Un millón trescientos mil dólares Y finalizará En enero Exacto Para enero El campo de juego va a estar para jugar Que se va a realizar en el estadio monumental Que tiene que ver todo con la modificación del piso del campo de juego Instalar tecnología de último De máximo nivel, perdón De mejorar absolutamente todo lo que ha sucedido en el estadio Sobre todo con el campo de juego Que siempre ha sido un tema Que nosotros Porque sabemos que a Gallardo La inquieta Lo hemos tratado Y hemos hablado Y River va a apostar Un campo de juego tecnológico Un campo de juego Que no tendrá nunca más problemas De ningún tipo Porque estaría solucionado Todo lo que es el tema De la absorción del agua Por ejemplo Cuando llueve De mejorar todo lo que tiene que ver Con la nivelación del terreno Bueno Todo un proyecto ambicioso Insisto ¿Llega para el fin de septiembre? Para la última tecnología No, no Para el 2021 Estaría todo listo Posiblemente para enero Febrero del 2021 Y además ¿Que no va a correr local? Todo lo que es Pista Pista de atletismo Que se va a eliminar Para un proyecto futuro De Quizás incorporar tribunas En ese sector Y hacer todo Mucho más cercano Al campo de juego Es un proyecto Que no es inmediato Pero que está Como para en algún momento Hacerlo Dejar algunas bases Como para que esto pueda Realizarse en un futuro Y modificar también Todo lo que tiene que ver Con la escenografía De los vestuarios Y los ingresos A los campos de juego Construir pasillos en común Para que los equipos Puedan ingresar Por el mismo lugar De manera simultánea Bueno Obras que River Empieza a realizar Que siempre es bienvenido Somos aquellos Que siempre es bienvenido ¡Suscríbete al canal!